¿Dónde está mi mamá? No lo sé, Miki. Yo sé que tú sabes y como de tu puta madre, cabrón. ¿Dónde está el bensil? No, Miki, no lo sé. Tú tenías la camisa manchada de sangre, pendejo. Te voy a matar, cabrón. No fui yo. No fui yo. ¿Qué la hiciste? Que fue tu padre. Fue tu padre. ¿Dónde está mi mamá? Con un grito desgarrador, Luis Miguel intenta demostrar una vez más la desesperada búsqueda de su madre. Lo hace en una serie que basó su historia en la tormentosa vida de Marcela Basteri y en su desaparición, mostrando una intimidad feroz, dañina y oscura. Lo hizo en su primera temporada y parece hacerlo en la segunda. ¿Qué hizo mi papá? Son accidentes. Te van discutiendo. ¿Qué hizo? Vete, vete a las matas. ¿Dónde está mi mamá? Ve a las matas. Ve a las matas, búsquedas. Es un accidente, Miki. En apenas dos capítulos, Luis Miguel se encargó de dejar mal parados a su padre, Luis Rey, y a su tío, Mario Tito Gallego. A ellos los acusa de la desaparición de Marcela. Habla de una discusión, de ropa ensangrentada, de un accidente, y un lugar exacto donde estaría la respuesta a su pregunta. La casa de las matas. La casa yo me acuerdo muy bien porque está en un lugar, una provincia, una demarcación política, allá no se le dice provincia, que se llama Las Matas. Entonces, me le lleva a Luisito. Él iba con otra persona. No sé si era, iba con dos personas. Uno, que era un venía acompañándolo a él, no me acuerdo si era un hermano de él o no, porque han pasado muchos años. Y luego mandó a llamar al cuidador de la casa, porque no podíamos entrar. Y esta es la alberca, y la alberca mira qué bonita, y quién sabe qué. Pero se empiezan a poner nerviosos en la alberca. Y obviamente la alberca estaba en el jardín. Y sí, y se le dice, ya vamos, vamos, mejor nos vamos, mejor nos vamos. Y yo, ¿a qué viene esta actitud? El cuidador, que era un vecino, dice, bueno, ya, cerramos esto, don Luis, ¿verdad? Cerramos, no se le abre a nadie, ¿verdad? A nadie, pero como si hubiera ahí, no sé, un tesoro o algo muy tenebroso. Y es la puerta de la casa de Las Matas la que atraviesa Marcela Basteri en el último capítulo de la primera temporada, el último lugar que Luis Miguel señala en el cual se la vio a su mamá. Y en ese lugar centra su búsqueda, incluso usando la ayuda del Mozart. Porque cuando fui yo en el año 84, me dijo que yo nunca había trabajado con él. Entonces a mí me dice, no, claro, yo he trabajado con él porque él lo sabe positivamente, y si no, que venga cara a cara y me lo diga a mí, que no he trabajado con él. ¿Cuándo empiezan los problemas y por qué? Pues mire, usted nació en el año 1969 en el cual se habló de dinero y caray, se echó todo a perder. Tito terminó de la peor manera su relación con Miki, incluso llevándolo a la justicia. Su reclamo era a la empresa Luis Miguel, a quien acusaba de no haberle pagado su trabajo. Pero ese litigio, sumado a las sospechas del cantante, destruyó la relación familiar. Tanto que en 2002, Mario Gallego le pedía por favor a su sobrino que por lo menos le hablara. La situación está ahora que él no habla, no dice nada. A mí me gustaría que, por ejemplo, que mi sobrino Luis Miguel me dijera, personalmente, mira Tito, tú no has trabajado, porque me dicen Tito, mira Tito, tú no has trabajado así, tú no has hecho esto, pero que me diga algo. Y usted, que yo sé que usted le ha compuesto una canción a su sobrino. ¿Qué quedó de aquella tu familia tan unida? Dime, ¿qué quedó? Cenizas nada más, promesas sin cumplir, es todo lo que queda de esta vida y que me tocó vivir. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Cenizas de ese fuego que era nuestro amor. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? La desaparición de Marcela Basteri, mamá del Rey Sol, fue un cachetazo a la intimidad más profunda de Luismi. Una ausencia que jamás encontró respuestas y que, de alguna manera, el mismo cantante decidió sospechar, intuir y decretar el final. Nada de lo que encuentres te va a satisfacer y que eso te va a hacer daño. Tenés que darte cuenta. A ver, supongamos que finalmente se descubre que fue Luis. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a salir a decir, mi papá fue... No se puede. Marcela Basteri no dejó rastros. Su última entrada a un país fue en Argentina en el año 1985. Pero no existen registros que muestran y comprueben que la mamá de Luis Miguel abandonó estas tierras. Y eso, legalmente, es imposible. En el 58, Marcela Basteri ingresó a la Argentina. Pero Migraciones no informa la salida. La última desaparición fue en el año 85. Que ahí el juez dice que la primera vez que se estima la denuncia dice no, porque supuestamente la desaparición de Marcela Basteri fue fuera de la Argentina. Cuando los informes de Migraciones entre el 85 y el 92 están desaparecidos. Y es lo que nosotros estamos solicitando. Marcela Basteri vive. Lo dice su familia de sangre que apunta directamente a un ADN que le daría la respuesta definitiva. Y alguien, desde las sombras, parece querer impedirlo. Cueste lo que cueste. Nada de lo que encuentres te va a satisfacer. Y que eso te va a hacer daño. Tenés que darte cuenta. A ver, supongamos que finalmente se descubre que fue Luis. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a salir a decir mi papá fue. No se puede. Por primera vez, Luis Miguel deja en claro que fue él quien decidió no saber qué pasó con su mamá. por miedo a Luis Rey como lo aseguró alguna vez Miguel Aldana, exdirector de Interpol México, porque sabe la verdad y no la dice o quizás porque prefirió privilegiar su carrera a su vida familiar. pero así como hay alertas rojas también hay alertas de diferentes colores y seguramente por lo que estuve escuchando y lo estoy escuchando atentamente creo que la que a usted más le interesa es la alerta amarilla que tiene que ver con la localización de personas desaparecidas o ayudar a identificar a una persona que es incapaz de identificarse. Si usted estuviera en los zapatos de Ventura ¿por dónde iría a buscar la solución de este tema? ¿Cuál sería el primer lugar a donde iría a tocar timbre? Sí, obviamente que a la justicia y llevaría todos los elementos convincentes. Obviamente que su tarea no es fácil sé porque en diferentes oportunidades he escuchado sus diferentes comentarios acerca de la duda de la identidad de esta persona y es una tarea difícil pero me parece que no es imposible y acá la perseverancia es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Secretos Verdaderos habló en exclusiva con Víctor Hugo Sánchez un periodista mexicano elegido por Luis Miguel y él en primera persona contó cómo por qué y cuándo se quiebra la relación entre Mickey y la prensa un ida y vuelta que se cortó para siempre y tiene mucho que ver con Marcela Basteri. y en el 95 nos llevan a Montecarlo una semana el premio lo recibía el sábado el jueves nos íbamos a ver con él lunes, martes, miércoles libre el jueves a las 2 de la tarde teníamos cita 5 periodistas y nos pidieron y se entiende porque nos pagaron el viaje el boleto el avión el hotel los alimentos los viáticos y nos dijo Mauricio Avaroa que era su manager en ese momento nos dice oigan el jueves nos vamos a reunir con Mickey va a estar 2 horas pregunten lo que quieran menos le pregunten de la mamá porque en ese momento se va a parar y se va a ir ya llevábamos 3 botellas entre los 5 llevábamos ya 3 botellas de champaña ya estábamos mareados Luis Miguel se acomoda así en el sillón como más relajado se afloja la corbata este lenguaje de me la estoy pasando bien y en ese momento mi compañero Ernesto Hernández le preguntó le dice oye Mickey y que nos puedes decir de tu mamá no hubo palabras Luis Miguel se paró dijo muchas gracias por venir se fue no hubo foto del recuerdo no hubo nada 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 más yo creo Daniel que fue el último encuentro de Luis Miguel con periodistas así de manera tan cercana tan íntima y fue realmente pues una grosería de parte de mi compañero porque pues porque nos arruinó no nos iba a contar y no lo va a contar nunca nadie buscó a Marcela o al menos no lo hicieron de manera legal nunca se hizo ni existe una denuncia policial ni en México ni en España ni en Italia y mucho menos en Argentina Alwa Basteri la tía de Marcela fue quien aseguró con dolor y una enorme tristeza que el mismo Luis Miguel le pidió que no buscara más a su madre sin certezas sin pruebas sin datos serios que le dieran paz Luis Miguel dejó de buscar y bajó una línea clara para que nadie lo hiciera quizás aferrándose a las palabras de Hugo López que él mismo expuso y le sirvieron para tomar una decisión la única verdad es que tu mamá se fue disculpame yo sé que el tema es tremendo pero la única verdad es que tu mamá tu mamá se fue y yo no creo que ella disfrutara de verte a vos perder tu vida buscándola Luis Miguel vuelve a desnudar la trama más oscura de su vida privada y en una biografía que intenta mostrar su historia se recuesta pura y exclusivamente en su madre su ausencia su desaparición y el fantasma de su paradero que escucho gritos el día en las matas el que cuando fue a la casa Tito le abrió la puerta con la camisa marcha la desnudia muchas voces se alzaron en contra de la historia que Luis Miguel contó en la serie gente cercana a su padre y a él mismo Diango el cantante español que además es abuelo de Isan Junas quien personificó a Mickey en la primera temporada lo dijo muy claro la serie miente no era tan fiero león como lo pintaban ni muchísimo menos yo lo conocía en la novela o en Netflix no hace justicia realmente como para decir todo lo que pasaba entre hijo y papá eso para mí que estaba con los dos es muy fuerte y mentira es una falsedad y me dolió mucho que lo hicieran de esta manera no sé por qué yo sé que un día desapareció que dejó a Luis Miguel sin su mamá y eso siendo joven como él era es muy difícil estaba el papá y el papá yo te puedo asegurar que no lo trataba como lo dicen en la película esta era un papá recto por supuesto y quería que su hijo triunfara y así lo hizo Secretos Verdaderos inició en 2018 una investigación que trascendió las fronteras la búsqueda de Marcela Basteri repercutió en el mundo su propia sangre su propia familia quiere saber dónde está exigen saber la verdad dieron la cara y siguen preguntando en busca de una respuesta ¿saben que hay gente a lo mejor que cuestiona digamos la postura de ustedes tres? pueden cuestionar pero nosotros estamos seguras de que Marcela está viva y es mi tía y la voy a seguir buscando hasta la última instancia Buenos Aires 11 de septiembre de 2018 formulan denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona solicitan ser tenidas por parte querellante señor juez Ivana Analia Basteri y Flavia Carla Basteri ambas por derecho propio junto al patrocinio letrado del doctor Martín Francolín Ostaño abogado ante vuestra señoría nos presentamos y respetuosamente decimos que venimos por el presente a formular denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona respecto de la señora Marcela Basteri solicitando de forma urgente se dé curso a la presente instrucción le han dado mucho seguimiento fíjate a raíz de que ustedes lanzaron la investigación y después empezó a sacar esta parte legal los documentos la parte de la restricción que bueno Secretos de los Verdaderos dio a conocer al mundo en México se retomó con mucha fuerza se ha retomado y es un tema vigente de hecho todos los programas de espectáculos y los shows que tratan de Luis Miguel del showbiz han retomado toda esta información y esta investigación al pie de la letra Luis déjame comentarte y antes que me felicitarlos porque yo creo que es un trabajo periodístico que nadie había hecho y que quizá algunos intentaron por el lado equivocado pero creo que ustedes encontraron el hilo Marcela Basteri ¿está viva? Sí La fortaleza que tiene ella yo no la tengo yo también tengo mucho carácter pero me sé medir también no, no me parece que ellas se están metiendo en un terreno peligroso Marcela Basteri ¿está viva? Sí Una vez más es Luis Miguel quien habla y desnuda la intimidad quien aprobó un libreto en la primera temporada y quien aprobó y produjo las conversaciones sobre las que se grabó la segunda un relato que lo muestra en una etapa más compleja de su vida plagada de conflictos y contradicciones y a diferencia de la primera temporada que fue basada en un libro la segunda temporada fue basada en muchas conversaciones que los escritores tuvieron con Luis Miguel para esta parte de su vida donde no hay un libro no existe un libro y de otras personas clave en la vida de él para ahí hacer un trabajo muy detallado de investigación etcétera para poder contar las cosas de la mejor manera posible cualquier decisión tomada sobre su madre enciende la llama de la duda y lo coloca en un lugar incómodo Luis Miguel sabe lo que pasó con su mamá y lo oculta o no lo sabe y prefiere jugar al misterio esa es su decisión la que no debe impedir que su familia de sangre exija saber dónde está Marcela y conocer en detalle la cronología de su desaparición te recuerdo si tu pelo en libertad hielo ardiente diferente a las demás te recuerdo así dejándote admirar intocable inaxi rey irreal irreal fría como el viento peligrosa como el mar dulce como un peso no te dejas amar por eso no sé si te tengo no sé si vienes o te vas eres como un potro sin tomar la desaparición de Marcela marcó un antes y un después en su familia de sangre Marcela desapareció como si nunca hubiera existido las fechas los años la gente sus hijos una cronología que deja más dudas que certezas Adua la vio por última vez en agosto de 1986 en Italia ese mismo año Yolanda Mingo Gallego quien años después sería la última mujer de Luis Rey la veía en el corte inglés de Madrid junto a Alex y a Sergito Marcela iba dejando rastros pero nadie presentía el verdadero final Y ella estaba ahí esperando con el niño pequeño y yo si el recuerdo que tengo de ella la vi muy demacrada físicamente la vi muy demacrada pero vamos me llamó la atención que la vi en mi demacrada La familia de Marcela buscaba respuesta y Luis Rey no se las daba ese mismo año 1986 la cantante Tatiana se cruza en un vuelo de España a México con Luis Rey y su madre Matilde con ellos estaba solo Sergito el hermano menor de Luis Miguel y en la puerta para ya meternos al avión para ya irnos aparece Luisito con su mamá o sea con la mamá de Luisito con la abuela de Luis Miguel digamos y con un bebé de cuatro años y me dice hola Diana hola Tatiana Luisito les quiero pedir un favor si me pueden ayudar a echarle un ojo a ayudar a mi mamá durante todo el vuelo porque mi mamá es muy mayor y se va a llevar a Sergito es el hermano más chiquito de Luis Miguel a México y nosotros ay sí claro sí no pasa nada digo era un vuelo de diez horas entonces imagínate la señora y mi mamá y yo se nos hizo raro como ¿por qué se está yendo sola la abuela y por qué no viene la mamá? ¿dónde está la mamá? Durante casi tres años la familia de Marcela buscó respuestas no hizo la denuncia para no perjudicar la carrera de Luis Miguel pero fueron a la TV italiana para plantear su búsqueda la denuncia con esta no la denuncia me ha denunciado porque no me sembra la casa de denunciar la sanación de mi mipote porque pensaba que un jornalato venía fuera cuando llegamos y por la tarde a la terminale Luis Miguel no no lo he cercado seriamente anche la otra volta de 1986 cuando está Rita 86 cuando está Rita lo he cercado en 1989 en 1989 Sergio Basteri le pide a Adwa que busque como sea a su hija y ese mismo año en que la familia italiana de Marcela no sabía nada de ella Luis Miguel contaba en una entrevista con Verónica Castro que su madre estaba viviendo en Italia mis padres están en Europa yo estoy saludando a mi hermano en Miami yo creo que es de las pocas veces últimamente que puedo estar en unión con mi familia y ahora lo puedo estar a través de la televisión porque personalmente ya te digo mi padre está en España mi madre está en Italia mi hermano está en Miami otros tíos viven en otra parte del mundo y qué bonito es poder tener la oportunidad de mandarles un beso muy cariñoso decirles que los quiero mucho y que qué bonito es saber que los tengo a pesar de que no los tengo muy cerca de mí como yo desearía Luis Miguel jamás habló de esto jamás puso sobre la mesa las fechas sus dichos y las dudas de su familia de sangre Miki la quiesce de un fare de un cha que se habrá pensado muy a checar a su mamá la quiesce 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 en 1990 Adwa cuenta que Miki viajó a Italia para pedirle que no haga la denuncia y ese mismo año en una conferencia de prensa en Lima Perú el Rey Sol confesaba por primera vez que sus padres estaban separados hace algunos años mis padres se separaron y de alguna forma yo culpé mi carrera artística por estar tanto tiempo fuera de casa entonces eso fue más que nada lo que sucedió yo creo que que mis padres los dos forman parte muy importante de mi vida de lo que ahora soy como ser humano de mis de mis creencias de mi respeto de mi educación en 1992 Adwa viajó a la Argentina visitó a su familia y el tema de Marcela seguía siendo una cuenta pendiente ese mismo año Miguel Aldana el hombre fuerte de Interpol México hablaba con Marcela Basteri y en exclusiva para Secretos Verdaderos contaba que la mamá de Luis Miguel se había vuelto a enamorar tenía dos hijos más y ya se había encontrado con Miki estaba muy contenta con su pareja y con su chico eso me lo comentó muy claro que me lo agradecía mucho estaba bien que no me preocupara que tenía otra vida y que estaba muy contenta con eso los años más fuertes en la carrera de Luis Miguel los pasó sin saber nada de su madre el enfrentamiento con su padre lo alejó definitivamente de la familia porque a sus hermanos también lo fue perdiendo en el torbellino de giras y los compromisos artísticos han hablado de tantas cosas a la historia de su madre la única cosa que me dijo de su madre es que he dicho fate las cosas por vuestra madre porque yo no tengo las manos legales no habíamos hablado de niente de la parte del pasado de la Marcela soltanto que habíamos hablado de otras cosas y prácticamente yo he chiesto a Lui ayudadme a buscar a vuestra madre cada vez que se habla del destino de la madre del ídolo la opinión mundial se divide entre dos respuestas está muerta y su cuerpo no fue hallado por un lado y está viva y está en Buenos Aires por el otro nunca en tres años el equipo de secretos verdaderos dejó de investigar sobre el paradero de la mujer y durante tres años se investigó cada pista que nos hicieron llegar y hoy la segunda temporada de la serie de Luis Miguel vuelve a causar furor reavivando y fomentando el misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel disculpame yo sé que el tema es tremendo pero la única verdad es que tu mamá tu mamá se fue y yo no creo que ella disfrutara de verte a vos perder tu vida buscándola en las últimas horas la corte suprema de justicia se expidió ante un pedido hecho por las primas argentinas de Luis Miguel sobre la búsqueda de su tía y determinó que la mujer internada en el neuropsiquiátrico Moyano no era la madre del cantante Luis Miguel la autoridad determinó cerrar el caso el caso es que a dos años de que las primas abrieron la causa cinco magistrados incluido el presidente de la corte suprema de justicia argentina resolvieron que no había tal suplantación de identidad basados en pruebas periciales y acceso a documentos diversos lo que no comprendió la justicia es que la familia argentina de Marcela Basteri representadas en su momento por el doctor Martín Francolino busca hacerle un ADN a la señora que mendigaba por las calles de Buenos Aires y hoy se encuentra en el Moyano para saber la verdadera identidad de la misma Adwa no quiere esperar más sabe y siente que necesita una respuesta ahora no pone las manos en el fuego por lo que pueda saber Luis Miguel no está enojada con él ni con Alex solo espera la honestidad y la posibilidad aunque sea de una última charla espero que un giorno possa retornar de nosotros como ha venido otras veces lo reprendamos a brazos aperto como lo hemos siempre hecho sea él que Alessandra y Sergino en particular que no lo hemos visto no hemos tenido sus noticias y no sabemos nada en Italia Adwa desea con toda el alma que Marcela aparezca respalda y cree en la investigación de secretos verdaderos y los pedidos de sus sobrinas en Argentina la tía Adwa pide una y otra vez que le digan la verdad y le habla con emoción y desde el corazón a Miki para que les diga lo que sabe de Marcela a quien espera desde hace más de 34 años chau Miki ascoltami anche se te ce l'hai con mia morte no mi interesa yo ti voglio bene lo stesso voglio bene a te voglio bene a Ale a Sergino lo sapete il bene y ahora y ahora yo me arrivo a ti si sai qualcosa de la mano no sai la cortesia se me lo dice se me rimasta sola Miki disate fratelli son rimasta lúmica pero tu te reza son morti no chau Miki es uno dolor de espalos cervicales artrosis tortícolis lumbalgias dolor o inflamación de tendones músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos esguinces o luxaciones codo de tenista bueno masajea la zona dolorida con el nuevo y poderoso arto stop rolón implacable con el dolor no te olvides arto stop te caliente en tu farmacia de confianza el nuevo y poderoso arto stop rolón para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente ya probaste farmacolor en cualquiera de sus dos líneas la tradicional con melanina y proteínas de la seda y la nueva farmacolor repair gol 24k con un sistema de coloración permanente y reparadora las encontrás solo en farmacias o en la tienda online formulabtienda.com.ar formulado con oro argán queratina aloe y un ablandador de canas brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas farmacolor repair gol 24k color y reparación al mismo tiempo vienen los mismos colores que farmacolor tradicional hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera estoy en un momento donde realmente no quiero sacar para afuera todo lo que tengo adentro porque le seguimos dando de comer a mucha gente ¿no? que nunca movió el culo del asiento para ir a investigar aunque fuera un dato una línea hablan todos tocan de oídos incluidos algunos que durante muchos años repudiaron la figura de Luis Miguel también la de su madre y todo lo que involucraba su órbita artística resulta que ahora les conviene tocarlo les conviene tocarlo porque está siendo reconocido por una segunda temporada de una miniserie y oh casualidad una corte suprema que pocos días antes de ponerse al aire la miniserie sale con un fallo realmente que no dice nada algo que fue mal interpretado algo que se leyó mal claro como están todos en pelotas en este tema porque el único programa y uno de los pocos periodistas este no no es por mí sino uno de los pocos periodistas porque todo este grupo periodístico que no somos muchos somos pocos pero que estuvimos investigando incluso nos hemos ido al exterior este es un tema que lo fuimos a buscar afuera lo fuimos a buscar incluso a Europa nos metimos en México nos metimos en Estados Unidos y yo lo que veo es que se quieren cubrir cosas que salen es como querer tapar el sol con las manos por algún lado se te va a filtrar un rayito de sol por algún lugar vas a ver la luz y es el caso de Luis Miguel porque vos fijate resulta que quieren amparar la muerte es decir la miniserie quiere amparar Hugo López quiere amparar la viuda de Hugo López también quiere amparar una muerte si saben dónde está el cadáver ¿por qué no lo dicen una buena vez? en el país de los desaparecidos buscamos tanta gente desaparecida y no podemos buscar a una mujer que entró por la frontera pasó por migraciones y nunca nunca quedó registro de la salida del país resulta que ahora está bien que un hijo deje a su madre asesinada debajo de una pileta de natación ¿está bien eso? pregunto está bárbaro lo protegemos miramos para otro lado tratamos de disfrazar la realidad porque acá si está viva que digan dónde está y si está muerta que también digan dónde está porque si la mataron según la miniserie está muerta según Andrés García está muerta según Lucía Miranda está muerta dígame en dónde dígame en dónde porque Luis Miguel no puede no puede quedarse con ese dato de un asesinato un asesinato es un crimen alguien mató a alguien y ese alguien está muerto en algún lugar cuando todavía nadie sabe dónde está entonces ¿por qué no lo dicen? o un hijo tiene digamos la el derecho o tiene también la decisión y la autoridad para saber dónde asesinaron a su madre dónde está y no decirlo entonces yo también puedo matar a un familiar mío lo entierro y digo yo no quiero no quiero que se investigue no quiero no es así no es así muchacho pero como hay toda una estructura mafiosa narcotráfico lavado de dinero tráfico de bebés todo lo que quieran imaginar porque Durazo que fue el comisario general con el que trataba Luis Rey el padre de Luis Miguel y apoyó la carrera de su hijo justamente en esa corrupción y en esa mafia la droga entraba por la frontera y se iba por la frontera acá la droga se conseguía acá en la Argentina la traían y la dejaban entrar en aquella época sino la adicción de dónde cómo cómo dónde conseguía la droga en la Argentina la buena la traían de afuera ojo eso y nadie investiga nada todo el mundo mira por otro lado todo el mundo se hace el desentendido porque hay varias hipótesis yo estoy convencido convencido que Marcela Basteri vive no me cabe ninguna duda que también hubo una transferencia de identidad con respecto a una persona en la época donde desaparecían los documentos donde desaparecía la gente no vamos a negar esa etapa genocida que vivió la Argentina la vamos a negar está en la historia está en la historia y esa historia no la escarbamos no la investigamos solo cuando son derechos humanos pero esos derechos humanos también tendría que estar buscando esta mujer porque esta mujer está acá por lo menos esto se resuelve con un cabello y una toma y una toma de muestra de ADN de un familiar de sangre porque toda una familia toda una familia de Marcela Basteri se tiene que quedar con la angustia de saber si está viva o si la asesinaron y si la asesinaron ¿quién fue? ¿un hijo? ¿un hijo? frente al escarnio público del gran artista eso es lo que le propone Hugo López eso es lo que dice la miniserie entonces ahora entiendo por qué la viuda de Hugo López no quiere que se averigüe esto ¿queda claro? es decir Hugo López sabía que la madre estaba muerta y le dijo no, no vamos a sacarla porque va a ser un papelón entonces vos renegás de tu madre renunciás a tu madre por el papelón por tu carrera es así eso es lo que se plantea y nadie dice nada entonces desde esos lugares desde esas tribunas desde esos espacios cómplices para que no se vaya a fondo porque quien recibe estas versiones está en complicidad para que nunca se sepa la verdad de Marcela Basteri ¿por qué? ¿a quién ensucia? ¿a quién ensucia si está muerta? si la asesina alguien ¿el asesino dónde está? ¿dónde está el asesino? si ya me lo mostraron como una flor de mierda Luis Rey en la primera miniserie o eso no lo vimos cómo lo trataron entregaba y prostituía a su propia mujer la entregaba para firmar los contratos eso no lo vimos lo firmó Luis Miguel y lo cobró se la llevó la platita al bolsillo esa plata no la cobré yo y esos mismos son los que ahora a propósito tener intereses en la segunda temporada de la miniserie porque la viuda de Hugo López figura en la miniserie entonces salen al tachín tachín a poner el tema de vuelta en el tapete es así entonces es más fácil hablar mal de este boludo entonces lo más fácil es correrlo que no hable demasiado que no hable demasiado que no raspe mucho vamos a callarlo es más fácil es más fácil entre otras cosas te voy a contar que también hay una hipótesis que en determinado momento durazo uno de los policías más corruptos históricamente en la historia policíaca de México porque desaparecía gente porque traficaba porque coimeaba porque extorsionaba porque estaban en la trata de blancas estaban en el lavado de dinero ese ese durazo que aparece en la primera parte de la miniserie y te lo muestra Luis Miguel que lo firma durazo estaba y lo firma y empieza a mostrar también la relación que tenía con Luis Rey y también de qué manera la miraba su madre aparentemente acuerdos por supuesto oscurísimos entre Luis Rey y durazo en determinado momento cuando Durazo cae preso le empieza a reclamar las devoluciones de favores a Luis Rey que aparentemente no llegaron hasta que un día sale durazo de la cárcel y dicen dicen que en algún lugar la muerte de Luis Rey tiene que ver con una soberana paliza que le manda a dar durazo a Luis Rey muchos hablan de una neumonía muchos hablan de otros tipos de patologías la miniserie dice que muere en Madrid y eso es mentira muere en Barcelona falsean algunos datos y hay un solo fotógrafo que vio en su cama de agonía a Luis Rey moribundo antes de que llegara Luis Miguel a verlo Luis Miguel dice que habla con su padre y es mentira nunca habló porque Luis Rey estaba inconsciente totalmente herido lesionado por todos lados vendado y hay una foto que se está comercializando en 10 mil dólares a quien la quiera comprar y que la tiene un fotógrafo que se llama Gabriel Pico Gabriel Pico es el único que fotografió a Luis Rey instantes antes de su muerte este fotógrafo estaba asignado a la guerra del golfo cuando sabe de lo que pasa con Luis Rey se llega hasta Barcelona y entra al lugar donde estaba justamente para cubrirlo estaba totalmente tenemos el testimonio de Pico a ver vamos a escucharlo para que veas que yo no estoy inventando estos son testimonios logrados no con el culo sentado en una silla y yo creo desde a drogué pensando nunca te moviste un milímetro para investigar nada y desde allá opinás incluso hasta he visto extras extras haciéndolos pasar por periodistas para que opinás lo he visto en esta televisión de hoy y yo no lo puedo creer extras tienen que hacer para sostener una historia lamentable vamos al testimonio mamá 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 una mujer delgada rubia de manos finas y temblorosas oculta su rostro con el ala del sombrero que lleva puesto se la ve llorando pero no hay fotos de su rostro a pleno es evidente que de algo se está ocultando el misterio recorrió el mundo más de 30 años y aún sigue siendo inquietante a los que ese día la vieron la muerte de Luis Rey fue un shock violento para el cantante lo dejó partido al medio tal vez porque nunca se pudo despedir de él de la historia hay un testigo clave yo trabajaba de fotógrafo para la agencia francesa AFP en Medio Oriente estaba trabajando en lo que fue la guerra del Golfo la enquifada después me fui a Rusia cuando cayó el comunismo y llevé como dos años entre Medio Oriente Oriente y toda esta historia hasta que llegó a un punto que no podía más y quería volver a Occidente y me salió un contrato para ir a Barcelona año 92 para hacer todos los preparativos de los Juegos Olímpicos El fotógrafo Gabriel Pitkovki conocido entre los colegas como Gabi Pico fue contratado en 1992 por la revista Gente para investigar en Barcelona donde estaba internado Luis Gallego Sánchez se está muriendo se está muriendo se está muriendo el papá de Luis Miguel ahí en Barcelona tenés que encontrarlo y le digo ¿y quién es Luis Miguel? y le digo ¿y dónde lo buscó? y buscar las mejores clínicas de Barcelona ¿dónde va a estar? lo empiezo a rastrear a rastrear a rastrear viste y no ninguna clínica dábamos con él hasta que llamé al teléfono de la salud pública diciendo que soy familiar Luis Rey que sabía que estaba internado y no lo pudo encontrar lo buscaron me dijeron está internado en tal masocomio que era un masocomio cerca del aeropuerto me acuerdo de Barcelona que es como decirte un aeropuerto en un hospital cerca del aeropuerto como decir cerca de Seiza llegué ahí me presenté diciendo que era familiar me dijeron que estaba en terapia intensiva me dejaron pasar y lo vi a través de un vidrio un hombre un hombre que estaba completamente en coma entubado en respirador artificial ¿no? estaba mal pregunté un poco y me contaron que estaba muy mal y saqué una foto en aquel momento no es como ahora no teníamos las cámaras de ahora era con película y flash y donde apareció el flashazo en terapia intensiva me estuve que escapar corriendo digamos o sea que mucho no hablé y me quedé en la puerta esperando diciendo guardia como quien dice no sé horas después llegó Luis Miguel con quien después me enteré que era su representante Luis Miguel completamente como fuera de la realidad lo llevaban del brazo le hice foto ingresando tita júrame por la sangre de la familia que no le vas a decir nada al niño ¿qué? de Marcena ¿eh? si alguien tiene que decírselo ese soy yo júrame lo tita júrame lo tita Gabi estaba en la vereda del hospital público cuando llegó Luis Miguel para despedirse de su padre fue la única persona del mundo que compartió con el cantante las últimas horas que él estuvo con su padre y fue el único en el mundo que logró tomar las fotos de la misa de responso de Luis Rey las pocas fotos que se conocieron fueron de su autoría tiempo después sale del mosocomio y viene y me abraza y me empieza llorando a preguntarme cómo era la vida del padre por qué no le lo llamamos y él hubiera mandado plata para que el padre esté en la mejor clínica posible por qué lo dejamos morir así cómo no lo llamamos a él que él lo podía haber ayudado y me lloraban los brazos imagínate no sabía ni quién era Luis Miguel quién era el padre no entendía cuál era la historia de ellos nada ahí viene la gente estaba con él lo agarra suavemente y lo llevan estaba tal vez con cierta medicación por decirlo y llorando fuera de la realidad digamos y bueno y recuerdo que fue todo muy apresurado porque enseguida sacaron un comunicado anunciando que el padre había fallecido un comunicado esta oficial que lo hizo este hombre que decía el representante y que le iban a hacer una misa que lo iban a cremar y que dentro de cuatro horas iban a hacer una misa con las cenizas que nos dieron la ubicación ahí estuvo y también estuvo otro medio ya cuando fue esto de la misa y ahí mismo terminó la misa y para mí ahí mismo Miguel se fue al aeropuerto se subió al avión y siguió a la gira y aún más Gabriel fue el testigo fundamental para la historia y la investigación que secretos verdaderos viene realizando desde hace más de tres años por su relato el cantante nunca pudo despedirse de su padre Luis Rey estaba intubado y en estado de coma cuando él llega al hospital esto permite reconocer lo que siempre sostuvo secretos verdaderos y muchos personajes del jet set internacional la serie miente pero es un excelente trabajo cinematográfico necesito saber dónde está mi mamá Marcela necesito saber dónde está se fue se fue se fue se fue se fue se hizo la ceremonia con las cenizas Luis Miguel seguía muy conmovido me acuerdo que estaba uno de los hermanos de él me acuerdo que había una señora rubia muy elegante porque me habían pedido que preste atención si estaba la madre yo no sabía la historia esta de la madre le hice fotos a una señora que resultó según lo que me dijo después de periodista la hermana de la madre o sea la tía Luis Miguel no la madre y nada se fueron al aeropuerto y se volvieron en el mismo vuelo privado que llegaron y eso fue todo para mí me dejó muy conmovido esto de que él me abrazaba preguntándome por la vida del padre como que no sabía cómo era la vida del padre después la misa recuerdo que hubo algunas personas que eran del núcleo del padre ha llegado al padre y qué ocurre después justo aparece la serie esta Luis Miguel yo estaba con mi pareja le digo uy mirá hace 20 años me pasó una historia y quiero ver de qué se trataba porque nunca entendí porque él no estaba al tanto de la vida del padre y me pongo a ver la serie y la serie arranca sobre este tema y desarrolla todo el vínculo de él con el padre ahí me entero realmente de la problemática que él tenía con el padre con la madre que no se sabe dónde está o si está y la serie termina con que él va a ver al padre al hospital que en la serie dicen que es Madrid pero en realidad era Barcelona y como que habla con el padre y el padre no le quiere decir dónde está la madre y él se va enojado y realmente no es así él estaba o sea desconozco el día previo en su relación con el padre que tal vez puede ser que estaba muy enojado pero yo tengo todas sus palabras de que y su llanto de por qué no me avisaron yo les hubiera mandado plata para que mi padre esté en la mejor clínica cómo vivía mi padre tengo entendido que entre el hospital y la misa él fue a visitar el barrio y la casa donde vivía el padre sí como que quería conocer un poco cómo fue esa vida del padre que él estaba distanciado ¿no? con lo cual digamos que nada a mí me movió también ese final de la serie porque la historia no sé cuán real es o no lo es y quiénes son responsables o no son responsables pero sí doy fe que él estaba completamente conmovido ante la muerte de su padre y ante el no haber enterado de cómo era la problemática de su padre en esos tiempos oremos por nuestro hermano Luis Rey y por todos los difuntos que hemos conocido y amado roguemos al Señor el Señor que es luz resplandeciente ilumina nuestras tinieblas y alumbra nuestro camino de esperanza hablando de responsabilidades y de problemáticas ¿qué le sucedió realmente a Luis Rey? ¿cuál fue la causa de su muerte? se habló de neumonía de HIV de una deuda pendiente con Durazo que ya en el 92 había salido de prisión y le reclamaba a Luis Rey la plata con la que se había quedado y el paradero de parcela llego al hospital y veo a mi hermano entubado de arriba a abajo como si le hubiesen dado una paliza porque estaba todo moretado estaba todo no es normal y le pregunté al doctor zapatería dice que había recibido una paliza murió de una muerte repentina que tenía entró en estado de coma estaba ahí vamos a hacer una casa de disco aquí en un castell de fels donde no se pudo hacer porque entonces le entró algo muy raro muy feo el chofer lo llevó a Zamboy en Zamboy no vio que no lo podían curar y lo mandaron a Belviche en Belviche lo entubaron y allí a los dos días el chofer me dijo a mí que estaba mi hermano en coma y usted se puso en contacto supongo que a la muerte del padre de Luis Miguel usted se puso en contacto con Luis Miguel estaba con Luis Miguel no yo me puso en contacto con la prensa porque no podía localizarlo entonces toda la prensa no podía localizarlo no lo podía localizar le llamaba por teléfono y no lo encontraba le escribió a través de la prensa de Radio España de toda la televisión de todos los medios pude comunicarme con Luis Miguel entonces Luis Miguel llegó 10 horas antes de morir su padre y le pregunté al doctor Zapatería dice que había recibido una paliza dicen que Luis Rey para proteger a la madre de sus hijos nunca dijo donde estaba ella y que por ese motivo Durazo mandó a sus secuaces a deshacerse de Luis Rey me pasó como periodista estar en un montón de eventos y después ver las noticias leer las noticias y saber como testigo del hecho que las cosas no eran tan así como se cuentan a veces no por maldades ni por nada simplemente tal vez por desconocimiento o porque vendía mucho más terminar la serie así y que nos quedemos esperando la segunda serie y doy fe de que es imposible que haya existido un diálogo entre Luis Miguel y el padre porque el padre estaba entubado y en coma y yo tengo esa foto con lo cual una foto que nunca fue publicada hasta ahora que es imposible hablar con una persona que está en coma y entubado quien era la mujer rubia alta elegante que estaba llorando en el velatorio de Luis Rey Marcela Basteri no tenía hermanos que vivieran en Europa y la supuesta tía no era rubia ni alta y además vivían en Italia Gabriel no tiene certeza de quien era esa mujer las fotos tampoco ya están en su poder las fotos en aquel momento yo trabajé para Revista Gente de Historia Atlántica les mandé las fotos y algunas salieron publicadas otras no entiendo que cuando Luis Miguel llega a la Argentina le da una nota exclusiva a Revista Gente tal vez en ese acuerdo de nota exclusiva hubo que algunas fotos más dramáticas no sean públicas se publicaron en otras partes del mundo también en su momento y ahora las vendí en exclusiva a través de una gente a una editorial en México que las tiene para publicar un libro todo extraño muy extraño la editorial mexicana tiene los derechos de esas fotos por el término de tres años pero ¿para qué querría comprar a alguien un paquete de fotos que nunca publicaría? para ocultarlas para que nadie pudiera descubrir quienes estaban en la misa de Luis Rey acompañando a Luis Rey todo extraño muy extraño como la vida misma del Rey Sol a mí se me ocurren muchas cosas pero yo trato de ir por el camino del fundamento el testimonio la prueba el documento cosa que no hacen muchos y después de todo no está mal porque la mayoría no son periodistas la mayoría de los que han tratado este tema no son periodistas entonces lógico revolean al voleo alegremente total ellos son panelistas floreritos con flores que levantan el dedo y lo bajan de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a lo que le dicen en la cucaracha pero acá somos todos periodistas y todo el mundo ustedes vieron recién la nota el fotógrafo Pico fue hecho por un periodista de nuestro grupo Alicia Pedrelli que vio la foto de Luis Rey totalmente desfigurado herido lesionado por qué no por qué no pudo haber sido agredido por un sicario o dos o tres o por el propio Durazo comandando una patota justamente para que dijese dónde estaba Marcela Basteri por qué no eso lo confirmó el hermano el propio hermano Tito Gallego dijo eso el hermano Luis Rey dijo eso y oh casualidad que el fotógrafo que hizo la foto del cadáver de Luis Rey y que hizo fotos del velatorio una empresa mexicana le compra todas las fotos porque a lo mejor había una mujer vestida toda de negro se podía ver que era rubia con su rostro un sombrerito y un tul que medio disimulaba el rostro y el fotógrafo dice que preguntó quién era y le dijeron una hermana de Marcela Basteri y Marcelo no tenía ninguna hermana en España entonces la miniserie también dice que Luis Rey que Luis Miguel llega 10 horas antes de la muerte de Luis Rey de su padre y en la miniserie se ve hablando con Luis Rey nunca habló porque Luis Rey estaba inconsciente entonces es por supuesto que están mezclando algunos retazos de realidad conveniencias digamos artísticas y comerciales para Luis Miguel no nos olvidemos que Luis Miguel es socio en esta producción es socio entonces todo lo que salió en la primera parte denostando haciendo pelotas a Luis Rey lo pergeñó y lo firmó y lo autorizó Luis Miguel y esta segunda temporada que iba a ser de 20 capítulos y realmente no se había podido grabar no se había podido grabar por una cuestión muy simple por la pandemia porque estaba muy dificultoso era una especie de reivindicación frente a las críticas que había recibido la primera miniserie por parte de muchos amigos de Luis Rey justamente denostando contra Luis Miguel de lo que había contado de su padre bueno hicieron la segunda temporada porque había muchos millones de dólares en juego hicieron la segunda temporada no se podía hacer de 20 como habían imaginado como habían querido terminaron siendo la de 8 y la reivindicación a Luis Rey no fue tal siguió siendo el nudo de la historia Marcela Basteri y oh casualidad y esto que quede claro la Suprema Corte lo que rechaza la Suprema Corte Argentina lo que rechaza es el pedido la presentación para constituirse según lo que me dice Martín Fracolino constituirse en querellantes en la búsqueda de Marcela Basteri y lo que frenan justamente que no tenían argumentos para constituirse en denunciantes y querellantes las tres primas por eso no siguió son familias de sangre de sangre no son vecinos esposas de este ex modelos ahora devenidas en columnistas televisivos donde opinamos de cualquier lugar y resulta que después termina arreglando con la misma miniserie y que va a decir que va a decir algo que pueda llegar a incomodar a Luis Miguel estuvo tan cerca de Luis Miguel como para saber todo lo que dice saber y lo que vemos ahí en la miniserie es que Hugo Hugo López le dice a Luis Miguel olvidate de tu madre olvidate la asesinaron bueno está muerta pocas palabras dice eso usted se olvidaría a su mamá si alguien le dice que la mató alguien le dice que alguien cercano a usted la mató la dejaría tirada ahí en en Madrid en las matas la dejaría pregunto eso habla de un buen hijo o de un mal hijo son preguntas no estoy afirmando nada responda cada uno de ustedes responda lo que estoy planteando porque a mí me lo pinta como que es un ser humano maravilloso después lo abraza al fotógrafo y dice me hubieran avisado como si él no supiera me hubieran avisado porque yo venía habló pestes en la primera parte de la miniserie en la primera temporada y después vemos la imagen besando la urna con la ceniza de Luis Rey con cuál nos quedamos con el que puteaba al viejo en la miniserie o con el que besaba después la ceniza del padre entonces si vos sabés y sobre todo besás la ceniza de tu padre después de todas las pestes que has hablado de él pero además sabiendo que asesinó a tu madre pregunto pregunto no hay cosas que están muy traídas de los pelos no hay cosas que son inconsistentes no hay cosas que se oponen entonces viene gente que teóricamente son eruditos en el tema agarran dos este dos paginitas de internet imprimen y leen como loritos lo que dicen cualquiera no quemate las pestañas remá anda a buscar raspa investigar profundizar repreguntar eso no lo he visto en ninguno de los programas por eso digo hoy nosotros teníamos un programa completamente diferente no era este pero frente a los ataques sugerencias disfrazadas las sugerencias de críticas socavadas traicioneras por la espalda no vienen y dicen bueno muchachos cuáles son las pruebas que fue lo que investigaron ustedes a ver nos olvidamos de Durazo nos olvidamos la primera parte de la miniserie nos olvidamos de la mendiga nos olvidamos del ADN nos olvidamos de la familia biológica que quiere saber donde está su familiar desaparecida nos olvidamos que ahora en la segunda parte dice que asesinaron a Marcela Bastery donde está ese cadáver quien la mató nadie investiga nada nadie ni acá ni en España en ningún lado raro y como dice el doctor francolino hay una parte de la historia de los años 80 80 principios de los 80 se acuerda dictadura se acuerda desaparecido principios de los 80 hasta los 90 y pico donde apareció toda la documentación migratoria gente que se iba gente que entraba y Marcela Bastery entró dos veces a la Argentina y ninguna de las dos veces tiene salida raro ¿no? y por qué tanta por qué viene por ejemplo el alcalde de digamos del pueblito de donde viene justamente la mendiga por qué viene al Moyano por qué viene a verla diciendo que es el primo es el primo era realmente honorina o hubo un cambio de documentación total a Luis Miguel ya le cambiaron la nacionalidad o no si era puertorriqueño lo querían hacer yanqui como en Nueva York no se lo dejaron entonces fue el sol de México pero en realidad es puertorriqueño nacionalizado mexicano por supuesto no le vamos a sacar la nacionalidad pero no me mientan si mintieron siempre si mintieron siempre el helicóptero salió del estadio de River con el tubo de oxígeno para sacarlo después un recital su última estancia en el Faena con una ambulancia que entró por una puerta de costado para que no vieran que lo sacaban a Luis Miguel que había inundado todo un piso una suite todo eso fueron mentiras y si quiero les sigo contando hay mucho una reconocida modelo argentina que después lo negó que había entrado a la pieza de habitación con un acompañante con dos chicas inundaron porque se emborracharon tanto estaban tan perdidos que bueno se tapó la bañadera dejaron las canillas abiertas y se inundó todo eso está lógico si vos querés fotógrafo si vos querés que vayamos bueno yo te la cuento la compras o la dejás por supuesto que yo soy el peor este programa en realidad tendría que ser mentiras verdaderas mentiras verdaderas porque hay otros programas que dibujan sacan espejitos de colores globitos y bueno y la gente también la gente también sabe a donde elige la gente sabe a donde ir a escuchar este tema como también sabe donde ir a escuchar el tema de los Maradona hace siete años que estamos por un camino y no nos desviamos de ese camino ojo entonces la gente viene la gente viene porque sabe quien maneja la información porque la gente sabe quienes son los periodistas y quienes no saben los que manejan justamente los globitos de colores porque es mucho más fácil no preguntar no repreguntar porque muchos de ellos tienen intereses comprometidos adentro del manejo es decir resulta que muchos los que levantan el dedito y dicen no esto no es así después terminan siendo personajes de la miniserie raro ¿no? raro bueno acá acá tenemos datos del hospital donde muere Luis Rey que fue en Barcelona no en Madrid como dice la miniserie este estuve inconsciente cuando llegaba Luis Miguel diez horas antes aunque después se desgarrara la vestidura y decían ¿por qué no me avisaron? él no sabía raro raro a ver bueno la última la fecha que se sabe que Marcela Baste desaparece visualmente es en la 86 pero después hay demostraciones del 2004 del 92 del 96 con apariciones dichas por muchos testigos que la han visto que han hablado con ella y que han recibido comunicaciones Luis Rey Luis Miguel llegó al hospital a las 23 horas en el momento bueno poco momento donde ya su padre estaba sin conocimiento a pesar de que la miniserie dice que habló con él no habló es mentira y bueno de ahí llevaron a Luis Rey al crematorio quedó las cenizas creo que teníamos la imagen muéstrenla muéstrenla porque que quede claro Hugo López su representante Hugo López le dice que la madre fue asesinada y que está en una propiedad anterior enterrada debajo de la pileta de natación y que no era conveniente ahí está besando la urna que no era conveniente dar a publicidad ni decir que la madre fue muerta que la asesinaron y mucho menos decir quien lo había matado quien la había matado entonces eso fue el consejo del representante amigo y padre Luis Miguel y Luis Miguel como buen hijo que era hijo acató no no lo vamos a sacar por ay el escándalo el escándalo mataron a mi madre pero no importa la carrera sigue es barro vamos a hacer una miniserie dos tres capítulos esa es la verdad muy bien y te voy a decir algo te lo dice alguien que ha conocido a Luis Miguel ha conocido a muchos familiares de sangre y biológico de Luis Miguel los familiares también tienen derecho aquellos que llevan la misma sangre que Luis Miguel lleva en sus venas tienen derecho a saber que es de la vida o de la muerte de Marcela Basteri y digo si esa mendiga que está internada en un psiquiátrico de capital federal es reclamada hace más de una década dos décadas por la familia no veo por qué no entiendo por qué esa mujer todavía está en la Argentina si ya está todo resuelto de acuerdo a lo que dice la corte suprema si ya está todo todo sabido la miniserie dice que ya está ya se sabe cuál fue entonces por qué no la mandan con su familia por qué siguen un psiquiátrico tan lejos y a tantos kilómetros de España pregunto por eso a ver Alicia no sé si tendremos tenemos al hermano de Luis Rey escuchen detenidamente lo que dice Tito Gallego el hermano de Luis Rey el papá de Luis Miguel escuchen lo que dice porque la verdad es indignante vamos de arriba abajo como si hubiesen dado la paliza porque estaba todo moretado estaba todo no es normal y le pregunté al doctor Zapatería dice que había recibido una paliza murió de una muerte repentina que tenía entró en estado de coma estaba ahí vamos a hacer una casa de disco aquí en un castell de Fels donde no se pudo hacer porque entonces le entró algo muy raro muy feo el chofer lo llevó a Zamboy en Zamboy no vio que no lo podían curar y lo mandaron a Belviche en Belviche lo entubaron y allí a los dos días el chofer me dijo a mí que estaba mi hermano en coma y usted se puso en contacto supongo que a la muerte del padre de Luis Miguel usted se puso en contacto con Luis Miguel estaba con Luis Miguel no yo me puse en contacto con la prensa porque no podía localizarlo entonces toda la prensa no podía localizarlo no lo podía localizar ¿le llamaba por teléfono y no lo encontraba? no, no entonces llamé a través de la prensa de Radio España de toda la televisión de todos los medios pude comunicarme con Luis Miguel entonces Luis Miguel llegó 10 horas antes de morir su padre y le pregunté al doctor Zapatería dice que había recibido una paliza dicen que Luis Rey para proteger a la madre de sus hijos nunca dijo donde estaba ella y que por ese motivo Durazo mandó a sus secuaces a deshacerse de Luis Rey me pasó como periodista estar en un montón de eventos y después ver las noticias leer las noticias y saber como testigo del hecho que las cosas no eran tan así como se cuentan a veces no por maldades ni por nada simplemente tal vez por desconocimiento el hermano de Luis Rey deja las cosas en claro ¿no? cómo estaba su hermano cuando murió que estaba totalmente vulnerado lesionado herido vendado y eso por una neumonía raro ¿no? raro vamos ahora vamos ahora porque todo eso que se guarda todo eso que se silencia todo eso que te lo dejan picando por supuesto cuando te llevan de las narices y te hacen decir lo que quieren que digas y quieren que entienda la gente es lógico ahora cuando vos repreguntás cuando vos escuchás bien la respuesta y cuando eso queda grabado queda registrado vamos ahora a ver una perlita que tiene que ver con una entrevista que le hace en el año 94 Miss Venezuela en una entrevista en Venezuela a Luis Miguel donde habla de su papá escuchá bien pero escuchá bien lo que le dice y después dame la devolución dale has tenido que pedir perdón a veces sí sí yo creo que sí he tenido quizás una de las experiencias con respecto a eso las más difíciles que he tenido yo ha sido con mi padre fue una gente que no tuve la oportunidad de de pedir perdón de muchas cosas y eso todavía es más difícil cuando pides perdón y no y no hay una contestación no hay un no te preocupes no me ofendo estoy bien tranquilo yo creo que ese es el momento más difícil de pedir perdón y cuando no tuviste tiempo de pedir perdón como es el caso como te sientes como actúas o como evitas sentirte mal por eso yo creo que escoges dos caminos uno es ser miserable sentirte mal y el otro es vivir con ello has tenido que pedir perdón a veces sí sí yo creo que sí he tenido quizás una de las experiencias con respecto a eso las más difíciles que he tenido yo ha sido con mi padre fue una gente que no tuve la oportunidad de de pedir perdón perdón de que de haber matado a Marcela Basteri esa sería la pregunta ¿no? porque todavía alguien viene Hugo López y te dice a tu mamá la asesinaron está muerta la enterraron debajo de la pileta todo el mundo dice que Luis Rey fue el asesino porque eso es lo que plantean y él le tiene que ir a pedir se quedó con las ganas de pedirle perdón al padre al asesino de su madre entonces esa sería la reflexión estaría bueno tenerlo Hugo López para preguntarle ¿no? pero está la viuda Lucía Miranda que defiende esa postura defiende el asesinato de Marcela Basteri que está muerta debajo de una pileta o por lo menos si todo el mundo sabe ¿por qué? ¿por qué? no lo denuncian ¿por qué no lo cuentan? y le dan tranquilidad a toda una familia que está queriendo encontrarla por lo menos para llevarle flores a la tumba donde se encuentra aunque sea para llevarle flores a la pileta ahí en las matas en Madrid no vale no vale digamos la verdad de una persona es decir lo peor que te puede pasar en la vida es que no tengas una tumba lo peor que te puede pasar en la vida es que aquellos seres queridos que te amaron que te quisieron este no tengan un lugar donde ir a llorarte ir a recordarte ir a evocarte a celebrarte es lo peor una tumba anónima ni sin propio hijo le va a llevar flores porque Hugo López dijo no no vamos a ser porque sabés qué te arruinamos la carrera no tendría que pedirle más que perdón al padre perdón a Marcela Basteri por haberla abandonado digo son cosas que me planteo y que me pregunto por supuesto que no voy a tener la razón ¿no? porque van a salir a mi yugular pero no me importa me voy a México porque Ernesto Buitrón mi colega mi amigo mexicano está allá en México está para contarme cómo marcha esta miniserie la segunda temporada Luis Miguel contame cómo arrancó cuáles fueron digamos las experiencias qué conclusiones sacaron los mexicanos con respecto a esta segunda temporada querido Luis pues realmente hay más preguntas que hacerse yo como tú lo dices y esta investigación que has hecho no hay respuestas claras yo creo que al final la serie te está planteando una cosa pero en la vida real tenemos otros elementos que nos dan a entender qué pasa con Marcela ¿no? tienes toda la razón en este detallamiento que haces el sentido común con el que estás manejando la información social ¿por qué no decirlo tal cual? esta muerte está enterrante al lado yo creo que al embargo esta serie ha causado sobre todo en México mucha expectativa te puedo decir que hubo una reunión de fans antes de que se lanzara y obviamente el elenco y la productora pues trataron de manejar esto con los club de fans para poder crear la expectativa del proyecto pero los primeros dos capítulos periodísticamente nos han dejado más preguntas que respuestas Luis porque al final tienes toda la razón bueno si está muerta la señora Marcial Marcela ¿por qué no se dice cómo? ¿por qué no se dice quién? lo plantean a medias me parece que Luis Miguel y te lo digo porque conozco gente que trabaja dentro del proyecto es quien inspeccionó cada uno de los capítulos y que movió pero es socio Ernesto es socio en la productora es socio lo que pasa que a ver él no quiere figurar como socio por una cuestión muy simple Buitrón el tema no quiere figurar porque en el primer en la primera temporada destrozó a su propio padre y ahora está mintiendo con respecto a su madre completamente de acuerdo es una mentira Luis al final Luis Miguel nos está tratando de vender una historia en la que en la primera temporada nos vendía que su padre era un villano era un antagónico nos dejan esta respuesta y en la segunda no hay muchas coincidencias esto mismo que dices de que él se acerca a besar las cenizas de su padre cuando sabe que mató a su madre esto por sentido común no pasaría en ninguna parte del mundo Luis yo creo que nos está engañando Luis Miguel y periodísticamente mucha gente sobre todo muchos colegas han estado haciendo estas mismas preguntas porque bueno estos ataques y estas versiones que salen en redes incluso han llegado hasta México a mí me han llegado estos mismos tweets que te llegan a ti donde dicen que es mentira que la señora del Moyano no es Marcela que se creó una historia atacan a los medios pero nadie tiene respuestas claras yo creo que el punto aquí es que hemos seguido buscando a Luis Miguel por todos lados yo te hago esta pregunta Ernesto si esta señora está siendo buscada por su familia en España está siendo buscada hace más de 15 años ¿qué hace acá? completamente de acuerdo si ya está todo aprobado sellado por la justicia lo juzgado esto la corte suprema ¿por qué no se la llevan de una buena vez? pregunto totalmente de acuerdo y fíjate que siguiendo tu investigación y este tema obviamente hay un sentido común dicen que no es a nosotros nos llegó este mismo documento que pasamos en los medios mexicanos pero al final la señora sigue en el mismo lugar recluida donde está desde hace más de un año la señora tiene cero contacto con las primas tres años tres años que está ahí pero más allá la señora ha vuelto a pesar de que es visitado por mucha gente la gente la gente ha ganado la calle nuevamente suele frecuentar barrios de Pompeya Constitución San Cristóbal se la ve la fotografía me mandan material quiere decir que esta mujer vive ojalá siga viviendo mucho tiempo feliz y contenta con esta realidad pero que también le saquen la duda le saquen la duda no sé si a ella pero también a su familia si es sacar un cabello hacer un ADN y cotejarlo con la sangre o con el cabello de un familiar de sangre así de simple si no requiere otra cosa a raíz de tu investigación Luis yo fui con Andrés García hace un mes y medio fui a Acapulco y le hice esta misma pregunta ¿qué pasó con Marcela Basteri? a mí personalmente Andrés García me dijo ¿pasó lo que tenía que pasar? Luis Rey obviamente fue el culpable y el lugar es Las Matas pero es la única versión que tiene Andrés García ahora déjame decirte algo Luis Miguel está distanciado con Andrés García a partir de que él empieza a ver esta apertura en los medios de comunicación y sobre todo empieza a dar declaraciones sobre Marcela esto viene a raíz de la investigación que haces tú cuando encuentran a la señora del Moyano y los medios mexicanos tratamos de abordar a Andrés García que vive en una pues como ermitaño alejado de México pero es un tema que yo lo sé de buena fuente lo ha alejado de Luis Miguel y que hace un par de semanas previo al estreno de esta serie Andrés García bueno está buscando mediar las cosas con Luis Miguel a raíz de las declaraciones entonces yo creo que hay más más incógnitas que respuestas a mí la serie no me deja ninguna respuesta a mis compañeros periodistas en México no nos dejan ninguna respuesta aquí lo único que está ganando es Luis Miguel por una parte en la parte millonaria de la serie en la productora Gato Grande y al final están tratando de crear una historia maquillada me parece desde mi punto de vista bueno a ver Luis Miguel está haciendo lo que Hugo López le plantea en vida Hugo López lo que dice olvídate de los sentimientos del amor olvídate de tu madre olvídate si la asesinaron olvídate del asesino sigamos ganando plata dentro de lo que podamos eso es lo que le plantea a ver en pocas palabras Ernesto corregime si no es así ¿platea eso Hugo López o no? claro 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 me parece que en ninguna parte del mundo si a ti te dijeran esta información de tu madre está enterrada ahí dirías bueno pues hay que se quede yo me voy a quedar esto es algo que tiene mucha incongruencia y que fíjate que aquí la cosa sería saber por qué no han querido decirnos la verdad Luis ¿por qué es tan fácil decir está muerta la mataron en tal la enterramos en alguna parte? y pero si decimos eso a lo mejor no hay miniserie Ernesto de acuerdo pero la verdad estamos viendo la miniserie de Luis Miguel o estamos viendo digamos el calvario de Marcela Basteri porque la primera parte fue de qué manera Luis Rey entregaba a su propia pareja la madre de sus hijos de qué manera la entregaba a un jefe de policía de qué manera formaba parte de todos los chanchullos de qué manera sostenía una carrera artística de un artista que era el sol de México pero con movimientos recontra recontra oscurísimos desaparición de personas lavado de dinero este narcotráfico corregime si no es así es completamente así Luis y la versión es que hasta ahora todo mundo apunta a que Marcela está desaparecida o que Marcela está muerta pero el mismo Luis Miguel me parece que tendría que aceptarlo o su hermano Alejandro yo creo que hay muchas vertientes que nos hacen pensar que está en algún punto incluso viva incluso escondida incluso alejada de los medios yo también sé de buena fuente que la familia y sobre todo Michelle está también amenazada de cierta forma para no poder hablar con los medios perdón ¿quién? ¿quién? Michelle Salas la hija de Luis Miguel está o tiene un llamado en el que no puede hablar de este tipo de temas la abordaron hace por ahí un mes en Madrid yo justamente vi la entrevista la abordó una agencia europea y la pregunta fue ¿qué piensas de la serie de tu papá? la respuesta fue no quiero hablar de ese tema entonces aquí hay una cosa y es que Luis Miguel sigue controlando el flujo de información respecto a su madre y respecto a su vida y yo creo que en algún punto se va a tener que descubrir la verdad y eso es lo que estamos esperando todos los periodistas porque al final estamos esperando saber qué pasó con Marcela dónde está Marcela y yo creo que la serie lo que está haciendo es de cierta forma desviar la atención de la prensa tal cual tal cual a Luis Miguel eso es lo que están intentando hacer con cada uno de los mensajes hasta ahora los dos capítulos es Luis Miguel ha sufrido mucho esto y lo otro pero la cuestión personal que es lo que estamos esperando todos en este momento está completamente alejada y ajena de lo que estábamos por lo menos yo estaba esperando saber si me tenés un poquito de paciencia Ernesto te voy a hacer escuchar una nota que brindió para la televisión española José Luis Gallego el hermano el hermano de Luis Rey lo escuchamos y hablando de la infancia de Luis Miguel si que sus padres Marcela que está viva o muerta porque todavía no me he enterado viva viva y lo sabes porque lo sé porque yo he hablado con ella cuando hace un año y lo cuentas un año después lo cuento en un año porque ella me dijo yo no quiero hacer nada de televisión ni tú tienes que comunicar nada Marcela habla con su hijo con Luis Miguel eso yo no lo sé creo que sí creo que sí y Marcela se desaparece del mundo se esconde y te llama a ti y porque te llama a ti porque yo las quería como una hermana mía y las quiero como una hermana mía es un poco extraño muchísimos años después de desaparecer y cuando tu propia familia en los platos de televisión ha contado que está muerta y que está enterrada tú siempre creíste que estaba muerta y enterrada nunca lo creí nunca lo creíste nunca y de repente un día suena el teléfono y una persona que ha desaparecido hace mucho tiempo y que la ha buscado a la Interpol te llama a Jerez y te dice hola que estoy viva pues sí aunque tú no te lo creas no no es que no me lo creas que me sorprende sí y me dice no te puedo decir más porque la persona que estoy es de... ¿te explicó por qué desapareció entonces? porque no quería estar con mi hermano porque mi hermano bebía en algo no dice la verdad este gallego que solo bebía bebía se drogaba participaba de orgías multitudinarias este... Ernesto Buitrón antes de comentar y compartir con vos este audio quiero vender esto es televisión tenemos nuestros auspiciantes confiamos en ellos y entonces quiero dar algunos consejos y después sí nos reencontramos dale ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Artro Stop Té Caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Artro Stop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Artro Stop Té Caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida acórdate para aplicar en la zona del dolor Artro Stop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrá Artro Stop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay y si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes Collería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional pagan hasta 9.500 pesos el gramo de oro 18 quilates son los únicos que pagan las alajas por alajas Collería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoletas Collería Ricciardi es de nuestra confianza Para vender muy bien sus alajas antiguas relojes de marca brillantes y oro Ricciardi Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoletas definitivamente Ricciardi es de mi confianza Ácido hialurónico Nuevo ser un rellenador de Revitalit la más alta concentración de ácido hialurónico hidrata y rellena menos 40% de líneas de expresión Nuevo ser un rellenador de L'Oreal París validado por dermatólogos descubrí la nueva agua micelar purifica y rellena la piel con hidratación solo de L'Oreal París Bedtime colchones Isomers Premium confeccionados con la mejor tecnología abonalos en 18 cuotas sin interés con 45% off y aprovecha la entrega express lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime Nuevo colgate Natural Extract con carbón activado más que una crema dental una experiencia sonrisa naturalmente blanca nuestro primer tubo reciclable Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina una nueva y práctica forma de cuidarnos su fórmula de alcohol al 70% elimina el 99,99% de las bacterias Actiol alcohol en aerosol es nuevo es práctico es cuidado efectivo COVID-19 ¿qué hago si tengo síntomas? fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad al respirar dolor muscular dolor de cabeza diarrea y o vómitos pérdida del gusto u olfato 1 lo más importante de todo aislate 2 avisa en el trabajo 3 hace la consulta médica lo más rápido posible 4 avisa a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días 5 si se confirma el caso cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos alivialo con Actron Actron Rápida Acción alivio que no se hace esperar Mudarnos juntos fue una gran decisión de los nervios que tenía me agarró dolor de panza pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos confiar en mi intuición y disfrutar la decisión confía en tu panza confía en Buscapina ¿Alguna vez fuiste infiel? No no busco sushi y me atiende una voz del otro lado y dice ala menos mal que no se metió en tener libre cada santo sábado la diversión entra en acción me trajeron a George Clooney y yo no vendé a mí me trajeron a Bruce Willis y tampoco me dijeron nada santo sábado con el pelado López y Nicole Neumann sábado a las 22 en América durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto hemorroides hubo épocas en las que no me podía subir a la moto llegué a poner almohadones sobre el asiento un día lo llamo al médico que me atiende a 11 de la noche le digo ya está operame mañana sacame estas hemorroides por suerte me calmó y me dijo toma contractil un antes y un después en mi vida sin exagerar contractil cápsulas alivia las hemorroides desde adentro sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma contractil cápsulas alivio desde lo profundo si un momento feliz se interrumpe por diarrea podes contar con Enterogermina Plus el probiótico número uno recomendado por pediatras son bacterias buenas que refuerzan sus defensas digestivas y restauran la flora intestinal solo pancitas felices Enterogermina Enterogermina podría enfermarse no quiero fingir quiero estar contigo Black Days en Somier Center últimos días no te lo pierdas 60% off en todos los productos y hasta 18 cuotas sin interés además no te pierdas el 2x1 en almohadas Somier Center un lugar las mejores marcas refuerzo por emergencia sanitaria debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires el gobierno nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la asignación universal por hijo asignación por embarazo y asignaciones familiares de monotributistas A y B esta medida alcanza a casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables estamos acompañando a quienes más lo necesitan más info en anses.gov.ar Argentina Presidencia Debo Decir La noche pide charla Luis recibe a Andy Kuznetsov Jay Mamón Rocío Oliva Romina Ricci Debo Decir con Luis Novarecio este domingo a las 21 en América El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar Por eso es mejor estar preparado Ibu Pirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero Para el viaje en auto y el cajón del escritorio Para el bolso del deportista y la mochila de la ciclista Para el moral del estudiante El botiquín del baño y la valija del viajero Hagas lo que hagas Estés donde estés Ibu Pirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas Y vos ¿Tenés Ibu Pirac? El dolor para Vos no Si el dolor persiste consulta a su médico Del viernes al martes En disco y jumbo 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales galletitas, lavandinas lavavajillas y detergentes para la ropa 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de yogures aguas y cervezas y 40% de descuento en la segunda unidad de marcas de gaseosas Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo El colesterol alto y la hipertensión pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular Ante alguno de estos factores consulta a tu médico Unas pirinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares Juan ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor Ahora me tomo un Anaflex y listo Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días Chao Si te duele Anaflex Nuevo ala líquido para diluir Se prepara re fácil Llenás el bidón con dos litros y medio de agua hasta la marca Agregás el ala líquido para diluir Lo agitás así Tranqui Y listo Tenés tres litros de jabón líquido Ahorrás mucho más El botellón es reutilizable Es practiquísimo Nuevo ala líquido para diluir ¿Qué esperás para probarlo? ¿Con quién estás hablando? Con Vagovit Por este mes Vagovit te trae tus productos preferidos a mitad de precio Solo tenés que mandar un WhatsApp a tu piel en línea Elegís un producto y te damos el descuento para canjear en tu farmacia de siempre Incluso lo podés hacer estando en la misma farmacia porque es instantáneo Este mes tus Vagovit preferidas a mitad de precio También se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal Vientre Plano Azul El bloqueador de hidratos de carbono sin sodio más económico y conveniente De venta en farmacias o en la tienda online FormulaBtienda.com.ar Vientre Plano contiene extracto de Fasiólus vulgaris un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís Por las noches se te acalambra las piernas o los pies Bueno, te presento Artestop Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Con extracto natural de banana magnesio, calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno Para tus calambres Artestop Calambres El rojo Y para los que no pueden ingerir azúcar Artestop Calambres sin azúcar El verde Ahora también en caja de cuatro sobrecitos En venta en farmacias o en la tienda online formulabtienda.com.ar Estar en casa los últimos meses te hizo aumentar un poco de peso A mí sí Bueno, justamente por eso llegó a la Argentina Vientre Plano Lo espolvoreas sobre cualquier comida como pastas pizzas pan, papas tortas, masas cereales legumbres harinas o productos lácteos Los hidratos son la fuente de calorías más consumida y su ingesta en exceso se convierte en grasa por efecto del normal funcionamiento metabólico Vientre Plano tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en la tienda online formulabtienda.com.ar Vientre Plano contiene extracto de Faciolus vulgaris un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís Vuelvo a México ahí está nuestro compañero nuestro colega y amigo Ernesto Buitrón que hace un ratito escuchó junto conmigo y toda esta producción las declaraciones que hacía José Manuel Gallego el hermano de Luis Rey en la televisión española ante todo da como que Marcela Bastring no está muerta de acuerdo Luis y eso es lo que regreso hay muchas incógnitas obviamente si un familiar directo te dice no está muerta y en una serie te dicen que puede que ya está muerta y de repente vas y acercas y buscas a la familia y te dicen no sabemos no queremos quien está diciendo la verdad yo creo yo creo realmente que Luis Miguel no nos está siendo sinceros a nadie que ha querido ocultar una verdad porque si salen más de dos personas dices bueno puede ser que a lo mejor están equivocadas pero cuando tenemos un ramillete de personas que nos han dicho que Marcela está viva no creo que todas esas personas se hayan puesto de acuerdo para tener estas mismas versiones Luis y yo ahí voy a lo que han hecho ustedes sobre todo tú que te conozco ya de algún tiempo de este trabajo que has hecho porque eres saber únicamente la verdad ok está muerta donde está quien la tiene como la mataron tal cual exactamente tengo la misma mirada Ernesto es más en algún lugar yo creo que Luis Miguel se está riendo de todos nosotros que vivimos pendiente de todo esto y él sigue cerrando negocios multimillonarios porque la productora que produce todo esto él es partícipe y es socio no se crea no se crea que gana solo como para firmar los derechos no él no quiere no quiere aparecer como la cara visible de todas estas miserias familiares que han trascendido justamente por todos los entornos que él ha manejado y que ha participado y que han enaltecido su carrera artística es decir que su carrera artística haya crecido de la mano de tipo de lesnables como Durazo realmente es lamentable y no es el único hay otros personajes realmente nefastos oscuros que forman parte de ese crecimiento pero quédense tranquilos porque esto no termina acá porque me llamaron ustedes yo ya había dado por terminado el tema estaba tranquilito hacía muchos programas que no no tocábamos estábamos orientados hacia otros personajes otras historias pero con este descreimiento con la miniserie con el fogoneo que se ha hecho desmintiendo y diciéndonos un montón de barbaridades ha llamado a gente como Ernesto Huitrón desde México que también tiene una mirada muy parecida muy similar a la nuestra y que agradecemos en su participación yo te a través de la distancia Ernesto te mando un abrazo grande y siempre tan preciso tan solícito y también tan claro en tu manera de desarrollar la profesión periodística gracias gracias por el cariño Luis hasta luego abrazo grande muy bien querés tomar vitamina C y no encontrás en la farmacia justamente esta alternativa bueno llegó a la Argentina la línea de vitaminas más completa en sobrecitos individuales Jenarday vitamina C un gramo Jenarday triple acción con vitamina C un gramo reforzado con vitamina D y zinc y Jenarday multivitamínico y multiminerales un vaso de Jenarday vitamina C un gramo contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas de venta en farmacias o en la tienda online formula betienda punto com punto ar Jenarday no es efervescente se disuelven agua fría más rápidamente y no te molestan las burbujas ni el gas además es fácil de llevar no se humedece no contiene sodio azúcar ni glucosa encontrar Jenarday vitaminas en sus tres presentaciones vitamina C triple acción y multivitaminas en todas las farmacias de Argentina dolor de espalos cervicales artrosis tortícolis lumbalgias dolor o inflamación de tendones músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos esguinces o luxaciones codo de tenista bueno masajea la zona dolorida con el nuevo y poderoso Artro Stop Rolón implacable con el dolor no te olvides Artro Stop te caliente en tu farmacia de confianza el nuevo y poderoso Artro Stop Rolón para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente desde que uso Corea recuperé la confianza solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día ahora puedo comer hablar y sonreír con confianza Corega nunca dejes de sonreír ¿querés ganarte un año de Corega gratis? participá en promocorega.com Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos alivialo con Actron Actron Rápida Acción alivio que no se hace esperar Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona actúa en armonía con el cuerpo activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax ir al baño te hace bien hey hincha de deportivo filtro ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar carita desde el living hasta la terraza Fivertel y personal Juan ¿qué es eso que tenés en la espalda? un poco de dolor ahora me tomo un Anaflex y listo Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días chao si te duele Anaflex Reinventa tus tardes con una suave y refrescante fusión de pomelo y lima Smirnoff Bitter Citric Queda mucho por descubrir Mudarnos juntos fue una gran decisión De los nervios que tenía me agarró dolor de panza Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina ¿Alguna vez fuiste infiel? Creo que eres sushi Busco sushi y me atiende una voz del otro lado y dice ¡Hala! Menos mal que no se metió en tener libros Cada santo sábado la diversión entra en acción Me trajeron a George Clooney y yo no vendé ¡Ven! A mí me trajeron a Bruce Willis y tampoco me dijeron nada Santo sábado con el pelado López y Nicole Neumann Sábado a las 22 en América Del viernes al martes en disco y jumbo 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales galletitas, lavandinas lavavajillas y detergentes para la ropa 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de yogures aguas y cervezas y 40% de descuento en la segunda unidad de marcas de gaseosas El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar Por eso es mejor estar preparado Y Bupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero Para el viaje en auto y el cajón del escritorio Para el bolso del deportista y la mochila de la ciclista Para el morral del estudiante El botiquín del baño y la valija del viajero Hagas lo que hagas Estés donde estés Y Bupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas Y vos, ¿tenés Bupirac? El dolor para, vos no Si es lo que persiste consulta a su médico Desde que uso Corega recuperé la confianza Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día Ahora puedo comer hablar y sonreír con confianza Corega Nunca dejes de sonreír ¿Querés ganarte un año de Corega gratis? Participá en Promocorega.com Sumar puntos Serviclub nunca fue tan fácil Acá estoy sumando Cargué con infiña y sumé Mirá como sumo Bueno, acá no Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea Y seguir sumando puntos pero con los que más querés Tus puntos YPF Serviclub siempre suman Cangelos en nuestra nueva tienda Serviclub Conocen nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más Con Serviclub sumá puntos canjea y seguí sumando Serviclub me sirve Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo El colesterol alto y la hipertensión pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular Ante alguno de estos factores consulta a tu médico Unas pirinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares Decirle chau al polvo en tus superficies SIF Ultrabrillo no deja residuos las deja brillantes y libres de polvo Nuevo SIF Ultrabrillo Chau polvo y residuos Bienvenida a belleza COVID-19 ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio Tos Dolor de garganta Dificultad al respirar Dolor muscular Dolor de cabeza Diarrea y o vómitos Pérdida del gusto u olfato Uno Lo más importante de todo Aislate Dos Avisa en el trabajo Tres Hacé la consulta médica lo más rápido posible Cuatro Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días Cinco Si se confirma el caso cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad Sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia Domingo a la noche América A las 19 hay un lugar para reírnos con un hombre bueno Escandalones A las 21 hay un lugar para escucharnos Debo decir con Luis Novaresio A las 23 hay un lugar para divertirnos con lo mejor de los mamones Y a la medianoche hay muchos lugares con secretos por descubrir en el modo selfie Domingo a la noche América Bajo Paten Gotas El digestivo patoprotector de vagó Llegó la nueva lavandina Odex que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias La marca de siempre limpia y desinfecta como nunca Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex Cumplimos un año de medicamentos gratis de PAMI Cumplimos Como Leticia de Entre Ríos más de 3 millones y medio de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida Comunicate con tu médica o médico de cabecera La receta es enviada de forma automática a la farmacia Más información en PAMI.org.ar PAMI Argentina Unida Argentina Presidencia El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar Por eso es mejor estar preparado Y Bupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero Para el viaje en auto y el cajón del escritorio Para el bolso del deportista y la mochila de la ciclista Para el morral del estudiante El botiquín del baño y la valija del viajero Hagas lo que hagas Estés donde estés Y Bupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas Y vos Tenés Bupirac El dolor para Vos no Si es lo que persiste consulta a su médico La Nación presenta Colección Daniel Balmaceda Una forma moderna de contar la historia Para no dejar de sorprenderte con nuestro pasado Primera entrega Historias insólitas de la Argentina A solo 699 pesos con 90 Busquen en tu kiosco o suscríbete online Sos nuevo acá, ¿no? Si, recién llegué Che, está bueno acá, ¿eh? Está genial Sobre todo por los ahorros Acá no te dejan colgado ¿Viste? Te dije, salame Chau, encantado En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre Bea, estás ahorrando bien ¿Tienes la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Kit Instantáneo, ¿eh? Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres Ya los conocés Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres Como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay o en la tienda online formulabetienda.com.ar Muy bien Antes de mostrarte un material fotográfico que va a dar que hablar con esto quiero cerrar Me lo dice la producción un laburo artesanal Por si te quedaba alguna duda mirá las fotos que te vamos a mostrar Pero primero unos consejitos Para ayudar a controlar tu peso viento de plano presenta viento de plano sin sodio El azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que viento de plano rojo sin ningún contenido de sodio para todos aquellos que no pueden consumir a causa de una enfermedad preexistente Vientre plano contiene extracto de Fasiolus vulgaris un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís Muy bien sigamos entrenando mirá como estoy yo impecable ahora más que nunca ¿sabes por qué? tenés que seguir cuidándote haciendo actividad física en los espacios de aire libre en Sport Club te esperan para que vos y tu familia puedan disfrutar de todos los beneficios del ejercicio dale Fletá tu entrenamiento con la app Sport Club Online entérate de todas las novedades y beneficios en nuestra página web o en arroba Sport Club Oficial en Sport Club nos cuidamos entre todos Mirá que trabajo me muero por ir allá a la LED gigante para mostrarte pero vamos a la pantalla partida comparativo una señora de 36 años la tenés a la izquierda allá en el fondo en un tres cuartos perfil se le ve un el mentón la nariz de perfil una boca con dientes y labios resplandecientes y la otra señora nuestra supuesta Marcela Basteri sin la dentadura sin los dientes pero con el mismo perfil el mismo mentón la misma boca y esta es una de frente una foto de frente mirá el lunar en la frente el mismo lunar ¿ves donde está el cuadradito? hay un lunar en el mismo lugar ¿eh? fijate vos aquella aquella Marcela Basteri de 36 años con esta Marcela Basteri nuestra de secreto verdadero con 74 y creo que hay una más ¿no? poneme una más te digo esta mirá esta gamarreta Alicia Pedrillo ella te guarda te guarda te guarda no te quiere mostrar pero yo le insisto le insisto le insisto para que mirá estas son las dos fotos Marcela Basteri a tu izquierda Marcela Basteri a tu derecha 36 años contra 74 36 años con una dentadura espectacular y 74 años sin esa sonrisa ¿nos tenemos que ir? nos vamos hasta el sábado que viene un saludo grande a Guillermo Tapia de No Tire Godoy a Jen Merlo San Luis que siempre me recibe me están esperando voy a ir a comerle todo el restaurante chau 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 chau